El Trabajo del Trabajo Hay que reconocer que todos los salvadoreños de cualquier extracción social y de cualquier raza, alguna vez fuimos extranjeros. Incluso los pueblos originarios vinieron de afuera, la mayoría de México. Estos a su vez vinieron de la región integrada por el norte de China y las llanuras de Mongolia. Yo considero que el principal problema en nuestro querido país es la falta de identidad. Primero tenemos que definir qué es ser salvadoreño. En segundo lugar está la falta de solidaridad. Como dicen por ahí, y se ve en la práctica, casi todo nos pasa, que el peor cuchillo de un salvadoreño es otro salvadoreño. El tercer problema es la falta de entendimiento. Todo el mundo pretende tener la única razón y no tolera que otros piensen diferente. Y esto se ve en la economía, en la educación, en la política, en la religión. E incluso se ve entre hermanos de los mismos padres y madres. El lema no es ser iguales, sino que unidos. Unidad en la diversidad. El cuarto problema es la falta de conocimiento de nuestra herencia cultural y de nuestra historia. Debemos de considerar que no hay razas puras, ni tampoco razas inferiores, ni inferiores, ni superiores, ni inferiores. Y que nuestra salvadoreñidad está inmersa en el cúmulo de peculiaridades diferentes y distintas improntas genéticas, razas que conforman nuestro pueblo. El análisis de la salvadoreñidad tiene que estar basado en su orden en estos cuatro principios anteriores. Identidad, solidaridad, entendimiento y conocimiento. En este último punto debemos evitar el concepto de que lo blanco europeo es superior y lo negro indio es inferior. Algo que nos impusieron desde la colonia y estratificaron a la sociedad y que ahora todos los opresores, e incluso muchos oprimidos, aceptan sin discusión. Como un ejemplo, nos sentimos orgullosos al decir que no tenemos los salvadoreños sangre negra. Sí la tenemos. Y esas gotas en nuestro mestizaje han mejorado nuestra impronta genética. Neamos al indio puro, al cual pertenece el 10% de la población, aunque ahora, después de tantas persecuciones y matanzas, solo el 1% reconoce serlo. Y casi el 90% de la población es ladina, pero insiste en ser española. Esta es una tontería. Los pueblos indígenas fueron también pueblos cultos y su cultura fue destruida parcialmente y luego negada. Muchos niegan que su porcentaje es sangre indígena, aunque debería también serle motivo de orgullo. También existe un porcentaje apreciable de sangre árabe y judía, en base a la mezcla de casi ocho siglos de permanencia en España de dichas razas, y también de la venida de conversos, judíos y musulmanes que huían de la Inquisición y venían a América, donde aquí todavía no existía, y se les utilizaba en trabajos especializados que los nativos desconocían, que el afroamericano tampoco conocía, y que el criollo que no le gustaba, ni el español castizo, no le gustaba trabajar con las manos. Esto puede confirmarse, ya que todas, sin excepción, las construcciones coloniales de la América entera, todas, sin excepción, son de estilo morisco, mudéjar, que es básicamente árabe español. No son sólo algunas las que podrían clasificarse como parte de la diversidad de estilos de un ingeniero, arquitecto, constructor, castizo, sino que todas. Esto sólo puede explicarse que quienes las construyeron tenían ese estilo árabe español como suyo propio. El orgullo de ser salvadoreño vendría automáticamente, con una educación dirigida que contemple los anteriores conceptos y fomente nuestra autoestima. Pero definitivamente un orgullo personal. Pero este, sin tolerancia, ni solidaridad, ni concordia, ni amor a nuestros semejantes, ni unidad en la diversidad, nos haría incluso potencialmente más peligrosos. Debemos aprender a querernos entre nosotros mismos. Si no nos quieren en otros lados, al menos generalmente no nos quieren, al menos querámonos nosotros mismos. Debe aceptarse que todos somos salvadoreños, aunque diferentes y ser unidos a pesar de ello. Debe comprenderse que la educación nos hace más preparados, pero no necesariamente mejores, y que la ignorancia es preferible a la inteligencia si no tiene la sabiduría del corazón para iluminarla. El ser humano está lejos de alcanzar la perfección. No somos tan evolucionados. Es más, por más evolución que logremos, seremos siempre imperfectos y tendremos que seguir evolucionando en los mundos superiores. Sin embargo, podemos tratar de cambiar, de ser cada día mejores, de buscar el reino de Dios y su justicia, de tratar de hacer el bien y evitar el mal. Como bien dice el refrán, nadie hace el bien de la misma manera, pero el resultado son la paz y el orden. Nadie hace el mal de la misma manera, pero el resultado siempre son las perturbaciones. Sin embargo, lo horrible de este mundo es que buscamos con el mismo ardor, y tal vez más, que hacernos felices, impedir que los demás lo sean. Y Miguel de Cervantes afirmaba, pocas o ninguna vez se cumple con la ambición desmedida que no vaya incorporado a ella el daño a terceros. Las naciones más poderosas del mundo aumentan su poder en este mundo globalizado, pero al mismo tiempo sometido. Las naciones que le siguen buscan los puestos que continúan en nuestro país, minúsculo y reducido. En lugar de tecnificarse y buscar un mejor lugar en el concierto de las naciones se divide inexorablemente y nos seguimos comiendo los unos a los otros. A la par del bajo nivel educativo de la mayoría de la población, nos estamos convirtiendo en un pueblo sin cultura. Y esto no solo se ve en los estratos de educación deficientes, sino que en todos los niveles, incluyendo, por qué no decirlo, en los de la educación superior. Los valores materiales e inmateriales que nuestra sociedad dispone para relacionarse con el medio se han deteriorado al grado que prácticamente carecemos de cultura, al menos de cultura nacional. Nuestros valores tradicionales se han perdido hasta el punto que nuestra identidad se encuentra en crisis. Hay respeto a los valores, a la dignidad, al derecho de la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la tranquilidad, a la urbanidad, a la libertad, a la decencia, a la moralidad. Violaciones, asesinatos, robos, surtos, extorsiones, amenazas, abandonos, etcétera, son tan comunes y siempre lo han sido que nadie se escandaliza de ver continuamente a mujeres violadas, a niños vejados y a personas asesinadas, incluso por sus mismos familiares. En los círculos donde hay educación, la cultura es generalmente importada. Hemos recibido y aceptado una intromisión cultural tan exagerada que podemos llamarlo un imperialismo ideológico, mucho más fuerte que cualquier dependencia económica y que nos tienen amarrados con más fuerza que enormes cadenas de acero. A la fiesta de Halloween, ya popularizada, se une nuevamente el Día de Acción de Gracias y últimamente el Black Friday. Esperamos que no sea cambiar el Día de Acción de Gracias con el pavo por nuestra fiesta tradicional de Navidad y de Año Nuevo. Los salvadoreños y las salvadoreñas, siguiéndolas, todos o casi todos. Está bien por nuestros hermanos lejanos que viven en Estados Unidos que tienen que integrarse, pero nosotros en El Salvador, muchos actúan acá como que quisieran compensar ese deseo incomprensible de nuestros ciudadanos, de la mayoría de ellos de preferir ser estadounidenses en lugar de ser salvadoreños. Aunque continúan acá, ser parte de los Estados Unidos ha sido siempre un deseo oculto de la mayoría de los dirigentes salvadoreños, más que cualquier otro país de América Latina, incluyendo Puerto Rico. Y eso viene desde la independencia, incluyendo nuestros próceres. Aceptamos con un malichismo extremo que todo lo extranjero es mejor que lo nuestro y mantenemos baja nuestra autoestima. Es menester recalcar que los consejos internacionales son a veces, o muchas veces, bombas casabogos. Las donaciones recibidas son a veces productos vencidos o nocivos o peligrosos. Las recomendaciones a los gobiernos, de organismos internacionales o de empresas multinacionales son a veces obstáculos para nuestro desarrollo y muchas resoluciones que pueden estar llenas de irregularidades tienen la aprobación del prestigio de la organización internacional que las avala aunque se encuentren amañadas o al menos equivocadas. Y seguimos diciendo sí a todo y seguimos poco a poco cambiando nuestra tradición por tradiciones foráneas y la mayoría no cambia su nacionalidad solo porque no nos quieren en otros países. No tenemos conciencia solidaria y muchas veces tratamos de apagarle la luz al contrario para brillar más nosotros. En las noches sin luna y con la luz apagada una locierna puede parecer un sol en miniatura. Nuestra carrera debe ser no la de ganar por contraste apagando la luz al contrario sino la de sumar esfuerzos como una carrera de relevos. Por otro lado abundan los nacionales de mente colonial inclinados en la más vil servidumbre ante el extranjero poderoso. Nos sentimos colonias añorando el pasado y ser dependientes de España pero ahora incluso mejor anexados a los Estados Unidos en un deseo histórico permanentemente mantenido a través de los deseos pasados y en los tiempos presentes. No lo somos no somos parte de los Estados Unidos porque nunca nos han querido. Este es un error. Nosotros debemos conservar en alto nuestra autoestima incóleme nuestra identidad. Debemos erradicar tanto la xenofobia y el chauvinismo sintiendo que solo lo nuestro vale. Tampoco nos podemos aislar pero sobre todo y eso es peor todavía el servilismo y el malinchismo le entrega servil a gobiernos extranjeros e internacionales extranjeras. Nos han metido en nuestras mentes el hecho de ser subdesarrollados mentales no solo por el desarrollo económico de nuestro país sino por supuestas inferioridades raciales supuestas. No debemos permitirlo. Nos han forzado a una educación mediocre y sobre todo a las clases más desfavorecidas que contribuyen que contribuyen a ello la misma disminución de la ingesta calórica y proteínica la deficiencia alimenticia crónica que se transmite a nivel genético a través de varias generaciones incluso la carencia de yodo una enfermedad fácil de prevenir incluyendo el yodo con la sal ha sido endémica en muchas zonas de nuestro país y hasta el club Kiwanis tuvo que intervenir suministrando yodo a las salineras por intercambio con el MSPAS por varios años campaña que se mantuvo en todo el mundo a través de Kiwanis internacional. La falta de yodo produce en los niños una deficiencia mental llamada cretinismo. cretino pero incluso a los ciudadanos de las clases pudientes que tienen una alimentación adecuada y que han estudiado en colegios privados caros y han continuado muchos de ellos estudiando en el extranjero les han cortado la iniciativa y les han impedido desarrollar su originalidad salvadoreños con ideas propias salvadoreños ganando el premio Nobel eso nos hace imposible pero la pregunta no debe ser ¿por qué? sino ¿por qué no? nos han hecho considerarnos que somos culpables de nuestro propio subdesarrollo que nos digan que somos menos inteligentes y menos capaces eso es una mentira debemos romper esas ataduras mentales somos incluso mejor que ellos porque tenemos hemos subsistido a pesar de los obstáculos la conquista despiadada y las estabas generalizadas en la historia empezando por los negativos términos de intercambio el problema no está sin embargo en los malos que pretenden dañarlo sino que en aquellos que se someten los aceptan y les creen ya que no es tan malo el que te daña como tonto y servil el que se deja como dijo un pensador nadie se desmontará encima si no le dobla la espalda por otro lado fuera de la crisis de identidad salvadoreña nos encontramos inmersos además en una crisis mundial de la humanidad en su conjunto que a pesar de los enormes progresos materiales existentes se encuentra desorientada descontrolada desequilibrada egocéntrica y materialista engraída por su progreso que no es más que un desarrollo verticalista negativo y profundamente atea no tanto porque no cree en Dios desde un criterio filosófico teórico sino que porque no se practica la creencia en Dios amando a nuestro prójimo es común lo irreverente y respetuoso o irrisorio o burla de los sagrados o el uso de la religión únicamente como unidad política Europa o compromisos sociales sobre todo en el cristianismo tradicional en América Latina y si a eso le agregamos la carencia tanto de valores espirituales como morales el fomento del vicio y la obtención de las ganancias fáciles y el perdón automático de todas nuestras faltas porque alguien ya pagó por nosotros el hecho de estirar nuestra conciencia y no mutarnos ante el dolor ajeno aunque nosotros seamos la causa del mismo y el ansia desmedida de poder tener y tener poder base de las mayorías de las conciencias individuales lo que genera a su vez una conciencia colectiva débil lo cual hace que el ser humano en lugar de amar a su prójimo trate por todos los medios posibles de deteriorarlo o incluso de destruirlo no debemos olvidar que todos somos salvadoreños aunque hay diferentes extracciones raciales y sociales totalmente mezclados como lo son todas las razas del mundo que debemos estar orgullosos de nuestra sangre y reconociendo que las razas que conforman nuestros mestizajes son a su vez participantes con su propio mestizaje Renan decía que la nacionalidad la patria nace de haber hecho en el pasado grandes cosas juntos pero sobre todo el deseo de quererlas hacer nuevamente en el porvenir esto es historia y destino debemos también recordar que ninguna inquisición puede encadenar nuestro pensamiento y nuestro vocablo y que el miedo disfrazado de prudencia es letra muerta adelante salvadoreños que Dios está con los perseverantes muchas gracias